He tardado algún tiempo en comprender que las mejores cosas no siempre se ven. Ahora estoy sentado contra la pared y me pregunto si algún día me alzaré. He encontrado a mucha gente por ahí. Algunos me ayudaron a creer en mí. Otros fueron claros y me hicieron ser consciente de que lo que busco no está aquí. Nadie va a poderme acompañar. Nadie va a poderme hacer volar. Nadie va a quererme enamorar si no me dejo de vez en cuando engañar. Nunca puse trampas en ningún cajón. Ni tampoco llaves a mi corazón. Nunca he aprendido a ser un buen ladrón. Quizá por eso canto a otras tu canción. Deja que te pueda acompañar. Quiero que aprendamos a cantar. Deja que te pueda enamorar sin que te tenga, sin que te tenga que engañar. Nunca puse trampas en ningún cajón. Ni tampoco llaves a mi corazón. Nunca he aprendido a ser tan buen ladrón. Quizá por eso canto a otras tu canción. Quizá por eso busco en otras tu canción. Quizá por eso nunca aprendo la lección. Quizá por eso es tu canción. Gracias por ver el video